Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadow Battle, seguimos con los mazos para nuevos, el último ya, ha sido duro, ya sabéis que yo realmente están listas, os las dejo y juego partidas para escalar, para que las veáis lo digo siempre, juego contra master, el resultado es lo de menos, vosotros vais a tener un meta diferente, a ver, os va a tocar algún tryhard de vez en cuando, que va a ir con mazos tier desde el día 1, pero normalmente la gente va a tener mazos un poquito incompletos y tal, entonces, que incluso veis que no gano ninguno con un mazo, si a vosotros os gusta, lo podéis llegar a jugar y lo podéis ir mejorando y tal y podéis disfrutar de la experiencia primera del juego, tranquilamente, no tenéis que día 1 jugar un mazo meta e ir corriendo a master, no todo el mundo tiene que jugar así, hay gente que sí que le gusta, hay gente que dice bueno pues me gusta este mazo que ha subido y tomo para nuevos, sé que no es el mejor, he visto que ni siquiera ha dado muy buenos resultados, pero a mí me gusta más ilusión, lo voy a jugar, le voy a hacer algunos cambios, voy adaptándolo, voy a ir aprendiendo a jugar y disfrutar, recordad que esto es un juego y lo más importante es disfrutar y para disfrutar os voy a dar este mazo de marionetas que a mí me hizo mucha ilusión cuando salió Orchis y me parece que es un mazo que puede estar muy bien para nuevos, porque Orchis es muy poderosa y las cartas poderosas que pueden salir muy rápido, en francos bajos, os permite farmear partidas directamente, Orchis es casi Orchis, absorbe marionetas, cada vez que absorben una marioneta ganamos más 1, más 0, así absorbe es coger una vez por turno, pillamos una cartita, la absorbemos y esta por ejemplo la absorbe, la marioneta normalmente es 1-1, pues saca un 2-1, ¿vale? que muere al final de turno y tiene investida, ahora si esta carta ha absorbido una más carta, invoca a este muchachito, te lo veis, que es un 4-6 de asalto guardia y que al final de turno congela 2 combatientes, hace que no puedan atacar y si ha absorbido 3, encima los 2 evolucionan, increíble, entonces el mazo que se basa en marionetas, invoca marionetas, esto invoca marionetas, esto invoca marionetas y la silencia, así que si la sacamos con Orchis, ese 2-1 no se irá al final de turno, es interesante para presionar al principio, invoca marionetas, cada vez que muere algo, le quitamos menos 1-1-1-1, buenísimo, está increíble, una marioneta le da 2-2, cuando muere esa marioneta, saca esta muñeca, se va reciclando todo el rato, porque ella al morir te da otra marioneta, así todo el rato puede estar poniéndola, un par de tiros con mochila, bicho para acabar la partida, un bicho con asalto, que si lo jugamos con aumento 6 puede atacar 2 veces, con aumento 8 puede atacar 3 veces, encima cada vez que ataca, saca inmemoriales, bicho muy interesante, esto nos saca 2 cartas de artefactos, viene bien al principio, un poquito para rellenar, un par de lich, que nos da todavía más marionetas, también sirve de fin ser un poquito, sirve de más cartas de alianza y destruidas, da las marionetas de asalto, a por cierto marionetas, estos jugadores nos da una marioneta, si han muerto, digamos, más bichitos, pues recorremos un punto débil, robamos dos cartas, y lichenita, que también trae más marionetas y más cosas, y nos da su artefacto, el blanco que nos cura, el negro que hace daño, y si tenemos los dos, hacen el doble, ¿vale? hacen cuatro por turno, hacen cuatro que nos juegue, luego dos por turno, y si traen los dos, cuatro por turno, cada turno, y luego el chesivete que también lo podéis usar, y nada, este es el cambios, o cambios de instituciones, pues, os ponen, básicamente, es meter más lichen a más, con la lista de marionetas, tampoco es que lleven muchas más cosas, por lo que pongo un plural aquí en marionetas, si las cartas buenas marionetas las llevamos, no, podéis llevar esto, esta carta está bien, no la metí porque es dorada, pero si os gusta, la podéis matar, está muy bien, podéis incluso cambiarla, por este, por esta erosión imposible, si queréis, ¿vale? y quitaros una copia más, le llamo a Ding Dong, que está muy bien, hay este hechizo, que está muy bien, también, que se me olvida, que nos va, le da golpe a la marioneta, que es brutal, porque por cero, matamos lo que sea, y por dos por mazas, es tres daños, si se han distribuido ya o más, también pega la cara, y nada, está el mazo, vamos a jugarlo, vamos a darle cañita, y un consejo, fulmuligan a orchis, ya está, pues estaba dudando entre el trajetero de resonancia, pues de resonancia me parece un mazo mejor, pero este me parece más sencillo de jugar, pero voy a traer, por cierto, resonancia, si lo queréis jugar, también se puede jugar con marionetas, así que, podéis jugar incluso un híbrido, lo que he dicho, fulmuligan a orchis, en realidad, es demasiado importante tener orchis al principio, esto va a ser un mazo agro, en este meta, un poquito se desinfla, que el problema que tienen los mazos muy bien, pero bueno, ahora aquí podemos, podemos, o sacar esto para meter muchas, o sacar esto para, para meter un mejor mes yo creo que sí, nos vamos a hacer así que me gusta mucho esto, si esto sobrevive puedo matar el trastrase a este turno, que es cañón si no, pues juego esto no va a ser el mazo matas a ese me lo explicas bueno, porque tiene el hada, ¿no? bueno, así voy a pillar el hada puede que pille esto ya no, me voy a pillar el hada voy a jugar esta aquí voy a jugar de una marioneta, realmente si, esta se va a quedar conmigo ahora voy a jugar esta o no no, realmente, sí, porque quiero matar el bicho voy a jugar esta y esto, ¿dónde lo meto? aquí directamente ya, ¿no? yo diría que sí voy a dar ganas con simplemente presión constante mira, la acabo de matar aquí baja el bicho sin parar aquí me puedo dar el master de pegarle un nuevo face vale, que le estamos obligando a gastar recursos ahora sí que, ah, se la matan pues, es planteable eso, ¿eh? meterle aquí una leche riquísima no tenemos Orchis, eso es muy malo pero bueno voy a intentar matar el rápido, ¿eh? no, no, no no voy a ganar tonterías llevas eso curioso pues eso no me mata el sin esa hasta va a morir ¿cuánto llamo el vínculo? 7, 8 9 es que puedo incluso agarrar el vínculo no sé es un más 4 son más 6 creo que le puedo matar, ¿eh? bueno, pues, un atraco es una de las formas mejor que tiene el mazo para ganar no, no voy a engañar ha hecho otra vale, con tan rúnico la forma, si lo que queréis lo he dicho lo he dicho dentro del rúnico si lo que queréis el mejor mazo o sea, rúnico corrieto de tierra todo el resto el que el resto es porque lo hacéis porque os gusta la clase ¿vale? dragónico que sepáis que está peor el mazo de vampírico también os lo dije el de locura no me entusiasma pero podéis hacer al heartless que es el que he subido a la anterior le metéis banias y ya está las dos banias os dan el mazo en el ticket de locura así que si lo han pillado y locura no lo ha terminado de gustar pues podéis hacer el heartless es una mano demasiado lenta y no me estoy robando orsis no robarme orsis me pone triste esto es bueno que esto es muy malo contra el único porque es que estos cartas esto es para matar limpiar mesas y él no es el mazo ritas y barritas estaría bien pero encima de la costa el bus ahora hay que ir a jugar son muy mucho voy a jugar una tío que si no no hago daño sabes esto al 6 son 8 y esto son 3 más son 11 voy a tratar de atracarle es mi mejor opción de ganar la partida la verdad y aunque sea 1-1 1-1 pegando la cara es 1-1 pegando la cara esto saca un bichito esto no se da la cola pero no se da la cola 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 ok acá ha estado eso supongo que no esto está ok esto está ok y voy a meter cosas de estas porque quiero ir cargando esto ya más no pero vamos me está partiendo me ha partido bastante fuerte con esa jugada esto al 6 son 8 y al 8 son 12 si me limpia todo esto esto ha cargado esto acabo bueno algo algo aquí me limpias me limpia me limpia me limpia vale pero tampoco está matando a ver hego aquí hego aquí en bajo y ahora veremos ya si me interesa jugar vale vale es esto no cojo al otro quizás mejor le he quitado hechisute voy a hacer este así no esto ya es daño esto me va a dar unas lunatas tenme esa a ver esto lo voy a tener que jugar ya no tenemos orchis no nos estamos rogando cuando orchis en una partida de verdad soy un puto de gracia de bueno ahora le pegaremos todo lo fuerte que puede hacer bueno donde el bicho que tiene asalto y son 8 a la cara ¿sabes? tengo baja ¿no? con esa maneta puedo matar a la venta ¿no? ok le pegamos 8 a la cara y luego intentamos no al siguiente turn ¿no? hostia con esto no pegaré 8 con esto pegaría letal no pega 8 8 son 16 letal podemos jugar esto pillar esta meter uno de estos face sin aumento vamos a usar una maneta y pues quiero guardar una maneta con el y el que se y limpiamos así no puedo pegar la fortuna es lo mismo es lo mismo es que claro esto esto es lo mismo me pega la cara no 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 tiene lecis ahí para para acá pues la tengo que gastar a la menerly eso sí que me molesta Eso me molesta un poquito Ahora está mi archis, tío Ahora se lo tiene Ahora se lo tiene Y me lo dije si me puedo limpiar todo Sí, posiblemente sí Bueno, algo, algo Me voy a gastarle algo por una sencilla razón Esto lo paga la gente Y quito el puncito Más la curación Y le tengo que hacer 20 minutos Lo cual es imposible Y jeje, ah no, que tenga tardado Bueno, esto ha sido más normal Veis este tipo de mazo El problema que tiene también Te sale un tipo de mazo así tan consistente Con un OTK Por eso no se está jugando más ganas Y se juega resonancia Pero bueno, lo que he dicho Esto es para empezar Y yo creo que a vosotros No debería salir todo mazo de este estilo Vamos a la última Repito mucho eso porque Lo primero, estos son mazos De 20 y tantos mil viales Contra mazo a su meta De unos 60 o 70 mil viales Con muchas más legendarias Con una sinergia muy bien hecha Encima mazo muy probado Lo hace que ahora es complicado A ver si me robo ahora Si de mano inicial Lo hace que es complicado Uh, esto sí me gusta Puedo empezar a comer al 3 Puedo comer y luego montar Me gusta eso Esto es que lo puedo hacer directamente al mismo turno Esto no hago nada Uh Uh, muletas Vale Tenemos esto Que es un bicho Me diría que es mejor Y por fin voy a enseñar A la briga de la orchis Mirad, como la marioneta Me la como Y sale Un punto de ataque Ahora esto lo pongo aquí Y sale con la briga Vale Esta va a ser una parte En la que podamos hacer cositas Vale Son mejores Tampoco Tampoco Es que voy a Si Buah Me ha reventado Aquí Creo que es más importante Pillar esto Y esto Porque es probable Incluso Que Podemos llegar a hacer eso Eh No hay pedis aquí Para comer Podemos comer Sin que Como Arsais Así que Siente tú No soy Eh Siente tú No yo Así que tengo que Comerme esta Y Y Por ejemplo A jugar Le he hecho O Este Para que me limpia ¿No? Sí Lo que es mejor La marioneta Esto Me molesta A ver Si No me duele Me voy a comer Vale Bueno, todo el tindón, eh, voy a comer. Lich y Nita está genial, así que comemos con Orchis, esto va a pasar siempre, ahora vamos a jugar. Lich está bien porque me va a dar marionatas. Me gusta bastante, me puedo comer la de costo de momento, uff, por más que aquí quitenme. Bueno, quiequemos, le robo, eh, esto la he comido, puedo jugar una, y no quemo cartas, porque pierdo un punto, eh, sí, por fin. Ahora jugaré a morchis y luego ya vamos con Lichina, pues vamos a la rama, ¿no? No, ningún problema. Está cargada, si no, no, si no me interesa. Pues nada, a partir de la cara. No me rayo, vamos. Lo he dicho, no me voy a comer no esta. Una pena que no voy a ganar el acento ya. Podría aprovechar esto. No, una noche es demasiado bueno. Ha subido otra vez, además quiero que lo veáis. Es muy probable que algo sobreviva de aquí. Acá ya no es que me juego en marion, me hace mejor. Pero bueno, si me juega en marion, me hace conmigo, sí. A ver, eso la ni se quiera sorprendente. Muy importante, ¿eh? Me deja la lesión, ¿verdad? La lesión a la orchisada. Ay, vuela de segura. Se me deja vida, ¿no? Eso quiero que venga con este cara siempre. Lichina, Evo. No veáis si estoy tomando aquí. No, Evo voy a matar porque encima esto se quiera. Pero, vamos a jugar esto. Pongamos aquí la Evo. Creo que conecto, ¿no? El daño máximo. Uff, con gusto mucho. A ver, Dindom. Aquí voy a meter esto. Dejar esto más de vida, me gusta. No voy a matar Dindom porque si se me va a ver, sería caro. No puedo matar Dindom. Puedo hacerlo aquí y no mato nada, tío. Vale, ya ganar. Estuvo muy bueno. Vale, esto va a morir, realmente. Bane, esto va a morir su hoy. bueno esto pega las brazos, esto es hilatado no tengo el agua, claro, no tengo el agua si, si pega la braza pero no tiene... no tengo el mage creo que lo agujamos todo y pide el mago por fin y la ultima va a pillar la curación o el daño que puede meter la paradigna tiene un poco de despropósito realmente no hace falta jugarla esto es un cubato lo que hace el ya puede atacar tiene asalto lo que gana el ataque lo que gana el ataque vale, que interesante ponemos esto orchis bueno voy a entrar orchis muy bueno otro paro esto se queda congelado si 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 no se cura esta en la venta vale si esto esta en congelado y que me quita carta en cruz es muy bueno esto pega 6 de daño ciertamente claro claro que el asalto lo tiene los que no tienen la habilidad de sacar al ardafato no se tiene que morir se tiene que morir vale limpia fuego se queda uno tío suerte vale matar esto no tiene mucho sentido jugar esto no tiene sentido no tiene sentido jugar cartas raza ahora que no me mata que no tiene paladina si tiene paladina me ha matado que pena no ha estado bien la partida creo que ha estado bien la paladina jeje es que era mi mejor opción que no tuviese paladina bueno pues nada este es el mazo de marionetas la única parte que hemos ganado es el atraco pero no os rayáis con esto mucho vale si queréis mazos buenos y aunque seáis nuevos lo suyo es que miréis el vídeo que subí con Sai de mazos meta vale si no sabéis cuál es la mejor pregunta es por discord o en comentarios y ahí tenéis mazos buenos meta es que no sé tío no estoy jugando contra un mazo meta realmente pero yo noto que me ha ganado porque no sé un mazo defensivo yo soy un mazo agro pero bueno no os rayáis mucho de los resultados si os gusta orchis podéis jugar este mazo podéis ganar algunas partidas atracando otras partidas pues bueno si el rival no para de sacaros bicho con guardia y se cura es más difícil pero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis que podéis dar like podéis suscribiros para saber cuando suba nuevos vídeos y mucha suerte en nuestro camino viajeros nos vemos adiós y